La reforma en telecomunicaciones viola el derecho de expresión, viola el derecho a la información. La libertad de expresión es un derecho fundamental, el cual se está violando con esta. El derecho de acceso a tecnologías de manera libre. Libre uso de internet sin que averigüen qué es lo que vas a hacer previamente. Es una forma de autoritarismo. Es una expresión de nosotros como mexicanos de querer decir lo que queremos como queremos sin miedo a que nos seamos atacados ni mucho menos. Contrario a los intereses de la sociedad. Quieren invadir nuestra privacidad. Quieren que todo pase por un filtro que sea revisado. La libertad de la libre manifestación de los ciudadanos. Nuestra computadora, nuestros celulares, todo lo que tenemos. Vibre el derecho de asociación, vibre el derecho de reunión, vibre el derecho a la manifestación. O sea, ya no tenemos derecho de expresión ni nada. La ley secundaria es un error y es algo inesperado, es algo que se hizo a espaldas de la ciudadanía. Es el único medio libre de comunicación que tenemos realmente en la internet, porque ahí sí puedes ejercer tu opinión objetiva sobre algún tema. Pretende que cuando haya una marcha se pueda suspender el internet y cualquier forma de transmisión en vivo. ¡Alerta que camina la lucha popular por América Latina! Vibre el derecho a la libre prensa. Cruza una serie de derechos más. Y cada uno de estos derechos a su vez generan otro tipo de violaciones. Por ejemplo, que no exista orden judicial para que intervengan tus comunicaciones o suspendan comunicaciones en algunas zonas que se consideren de alto riesgo. Hay una serie de derechos que de hecho vienen, no sé, transgrediéndose con esta ley. Tal vez no directamente, pero implican el riesgo. Y ese es el problema, que no podemos estarnos con riesgos en este gobierno. No son unas instituciones confiables. Entonces, empecemos por ahí. Cuando se hizo la reforma constitucional no parecía que viniera esto y ahora... Sigue restringiendo la participación en estas esferas a pocos actores. ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha popular por América Latina! ¡Alerta que camina la lucha popular por América Latina!